Música 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 Se llevaron a los patinadores, tu sabes Siempre es lo mismo Se llevaron a los patinadores Estamos aquí echándole un poco aquí No nos van a hacer nada Música 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 Estamos en contra de unas cuantas cosas que no quieren que nosotros hagamos, pero lo vamos a hacer porque nos salen los cojones Música Atención que ya nos vamos Patinen atrás de todas las banderas No es una carrera, no pasen a los que están adelante Ok, ten cuidado con los más chiquitos que no pueden caer en la calle Los que tengan agua, lo comparten con todo el mundo Los que tengan cerveza, lo comparten conmigo Hoy es el día de los patinetes Si te revientas, no se nos que no se van a niñar Si nos siguen a la niñar Si te guías, no se nos quejó De la ciudad que te caiga, que la corriente que yo te caiga en el mar ¡Ey! 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 ¡Aúnto, policial! ¡Aúnto, policial! ¡Está en cámara! ¡Está en cámara! ¡Ey! 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 ¡Cuidado! Para que después no vaya a decir que te dieron primero Josefa, te respeto ¡Gol! Gracias por ver el video.